hola hola les doy la bienvenida a este su canal papelería y novedades mari los invito a suscribirse a darle el dedito arriba así perdón que no se había visto y a que activen la campanita de notificaciones para que youtube les avise cuando suba un vídeo nuevo chicas esto que ven ustedes aquí no es pedido no es nada son las cosas con las que yo me voy al centro mi careta mi gel antibacterial y mi cubrebocas este pues lo cambio constantemente ya que pues no es lavable a lo mejor y se puede lavar una a dos veces pero el punto es que por favor no quiero que bajen la guardia ante la pandemia del kobe porque yo veo muchísima gente muchísima gente sin ningún tipo de protección o sea ni siquiera la el cubrebocas lo llevan mucha gente va así nada más y no se ponen a ver que ya otra vez estamos con todo esto de la tercera ola del kobe o sea ya bajaron mucho la guardia ya ya dijeron ya la libramos ya ya esto ya lo otro y no se cuidan chicas o sea lo mejor ustedes van a decir que qué exageración que me llevo todo esto al centro pero ahorita gracias a dios no me he enfermado de esa cosa tan horrible porque de verdad es muy fea mi marido ya le dio y yo les puedo decir de primera mano que es una enfermedad muy fea que se ha llevado a demasiada gente en unas condiciones bastante feas porque porque les hace falta el aire no puedes respirar y es una cosa pues esencial para vivir simple y sencillamente chicas yo les pido encarecidamente por favor que sigan cuidándose que no dejen de llevar su cubrebocas aunque sea para que si tosen si les tosen pues sea mínima la 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 el índice de contagio que pueden llegar a tener porque de verdad de verdad chicas yo veo mucha gente que va como si nada no se cuida no hasta se llega a burlar de las personas que vamos así tan tan tapadas tan protegidas o sea yo he estado cerca del covid y no me he enfermado gracias a dios chicas porque yo tengo siempre las medidas de seguridad necesarias y yo siento que es por eso no que no me he enfermado pero mucha gente no tuvieron esa misma situación que se enfermaron ya mucha gente se nos fue gente muy apreciada muy querida que aunque no la conozcamos pues te pega te pega que ya te dijeron que ya se fue una persona que ya no está la otra y es algo muy muy feo chicas tengo clientas que que les pegó en su familia y y de verdad no esperen a que eso les suceda para que ustedes entiendan y no dejen de cuidarse a ustedes y a los suyos chicas por favor por favor por favor siganse cuidando porque bien dicen cuidan te cuidas tú nos cuidamos todos vale y ya acabando el comercial vamos a seguir con lo de los vídeos pero por favor chicas cuídense mantengan su sana distancia pónganse el cubrebocas cada que salgan y cuiden a los chiquitos que ahorita son los más vulnerables a lo que tengo entendido con esta tercera ola vale cuídense todos mucho por favor por favor por favor ok vamos a comenzar con un lugar que se llama feixián ustedes ya lo conocen bastante bien tienen otra sucursal en lo que es brasil 49 ahí fuimos a comprar unas cositas otra ya no las encontramos porque se agotaron les llega como por el viernes o sea mañana esperemos encontrarlos que era una mesita como de servicio que estaba muy guay pero pues se terminaron de volada ellos están ubicados ahí donde lo que es calle de brasil para que se ubiquen un poquito mejor chicas están en el estacionamiento la entrada es por el estacionamiento donde dice estacionamiento del banco bbva me parece que es el banco ustedes salen ahí por la calle de de argentina me parece que es argentina y luego luego hacia la vueltecita luego luego iban a ver la nueva tienda de feixián que no sé cuánto tiempo tenga la verdad pero pues está bastante amplia y bastante bastante surtida las chicas que están ahí de verdad atienden muy muy bien yo le pedí es más ni le pedí ayuda a la chica ella se me acercó y me dijo le puedo ayudar en algo y le digo claro que sí necesito esto 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 y esto y así fue mi compra así de volada salir ella me comenta que mucha gente no se les acerca o ellas se les acercan a pedirle ayuda y pues la gente le dice no 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 yo busco ok en mi caso yo sí necesito ayuda porque pues ustedes saben que yo voy por mucha mucha mercancía y pues entre más rápido salga pues mejor porque porque ellas ya saben dónde está ubicado todo y pues es mucho más fácil para nosotros así encontrar las cosas porque hay cosas que no se ven tan tan a la mano esperemos y les ayuda esperemos y si vayan chicas no se les olvide mencionar que van de parte de mía para ver si nos dejan hacer un videito ahí porque de verdad está bastante bien todo ahí porque yo antes de ese fui a otra ahí también tienen buenos precios pero como todo chicas hay unas cosas que si las tienen súper elevadas y otras cosas que si las tienen un poquito abajo y otras que se mantiene el precio tanto en una como en otra es caminar chicas y buscar pero pues para eso estamos nosotros para hacerles un poquito más leve el asunto de ir al centro porque ir al centro es la muerte chiquita y más en fines de semana y días festivos está de muerte pero de verdad a mí me encanta hacer para este tipo de compras porque conozco muchas cosas veo muchas novedades y conozco mucha gente y es lo que más me gusta chicas ok ya dicho lo anterior ahí compramos lo que fue la máquina para hacer jugo está medio rara vean está medio muy rara vean aquí le metes lo que es la frutita la verdura lo que sea y ya le vas dando vueltas así y ya vieron cómo funciona y se ve cómo funciona y ya por este lado de acá esta cosita por acá sale el juguito y aquí tiene su trastecito que viene con todo y colador citó para hacer tachar aquí tu juguito está muy padre la verdad la voy a poner a andar la voy a echar a andar porque ésta es mía y vamos a ver qué tal funciona yo se los hago saber qué tanto funciona si si funciona definitivamente no se las recomiendo déjenme las ocupo y yo les aviso por cierto enfrentito enfrentito está la tienda está donde habíamos ido que se llama 5 importador algo así que es ésta está ya se los había enseñado todo lo que compramos pero acuérdense que me faltaron las calculadoras hay dios perdón gracias y el dispensador pues pasé a decirles que se me a mí se me pasó a revisar la mercancía y a ellos se les pasó a echarme eso y sin ningún problema me lo dieron chicas muy recomendada esa tienda a pesar de que no llevaba yo la nota si se acordaron de mí y me dieron lo que les hizo falta chicas ok ahorita no se las enseño porque no sé dónde quedaron pero se las enseñaré posteriormente les quería decir que si me lo dieron para decirles que sí 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 un lugar muy confiable para comprar y los precios también ya hablé con ellos ya me dieron chance de hacerles un recorrido de ahí y se los vamos a hacer chicas porque de verdad tienen un montón un sin número sin número de mercancía a muy buen precio bueno dicho lo anterior continuamos con feijan también aquí viene su instructivo de esta cosita cómo se arma cómo funciona y todo chicas vale también ahí compramos el botecito de portagel donde están en los botecitos no me los diste si me los diste bueno ahorita se los enseño chicas compramos esta tablita que es para picar no se las enseño compramos más pero todas son del mismo color no hay más colores estas costaron 49 pesos es la tablita las tijeras el cuchillo y este que es un este un destapador para botellas sacacorcho pues y pues está muy bello el tonito está muy bonito sale y estos costaron 49 pesos chicas sale está muy buen precio pues ya que son cuatro cositas y pues un poquito más de 10 pesos cada cosa está súper genial compramos este cajón pasemos uno blanco también y compramos este cajón como por andar su cuenta es chiquito pero tú lo puedes hacer un poquito más grande ahí está y estos ya ven que el refri tiene como que sus tablitas igual ya este lo metes así en la tablita así y ya lo pones ahí por si no tienes tanto espacio pues éste ya queda súper genial para que lo puedas quitar y poner lo que sí chicas eso sí yo se los digo no le pueden poner cosas tan tan pesadas porque obviamente esta cosa se puede llegar a vencer porque al final de cuentas pues es plástico que entra todo esto en la tabla sí pero igual no le pongan tanto tanto peso ahí es como para meterle la mantequilla los ajos un poco de cebolla no sé verdurita queda perfectamente bien así cuando sea poquito o si vas a meter demasiado poquito pues ya lo haces más chiquito y ya queda genial yo me compré estos y mi clienta me pidió blancos me pidió todos blancos para ella ahí está yo quiero todo lo de mi refri rojo pero rojo no había chicas rojo no había y por eso compramos eso sale esos costaron 19 pesos chicas están a muy buen precio ahí también tienen lo que es la letra vean tienen ahorita de todas las letras todas todas se los apague porque quiero que vean vean qué bonita se ve me encargaron la jota la g y la ve sale ahí está todas ya vienen probadas por eso vienen abiertas de acá atrás yo les recomiendo que todas estas cosas que son de pilas las prueben ahí mismo porque desconozco desconozco totalmente si esa tienda maneje cambios o simple y sencillamente si ya te lo llevaste ya te amolaste pero pues yo los cheque todos para que todos funcionaran y si todas funcionan muy bien chicas pásamelas para que las prueben para que vean todas que sí funcionan se las voy a probar chicas para que vean que sí que todas funcionan porque he tenido esos pequeños problemitas con algunos productos que no que no sirven chicas pero hay algunos lugares en las que no te permiten probar que te dicen así como te lo llevas así se va hay algunos lugares muy raro el que no te deja pero si hay uno que otro que no te deja probarlo les apago la luz porque con luz casi no se nota y pues es nada más necesario quitarle la en el hulito que viene tapando lo que es la tabla la de la pila y es muy fácil checarla bien ya vieron se ven muy bonitas muy muy bonitas y pues bueno también para este tipo de cosas que lleva pila también yo les recomiendo comprar la pila recargable para que no estén gaste y gaste y gaste en pilas y pues igual no contan no contaminemos tanto al planeta con las pilas tirarlas y tirarlas siguen haciendo falta las pilas normales pero pues yo les recomiendo en algunos casos las recargables pero en este caso que es algo que se va a usar constantemente pues si comprarlas las recargables no estos son los botecitos de gel chicas son de plástico bastante bastante durito aquí tiene para su este es más que nada para el gel chicas y vienen con sus cómo se llaman estas cosas tan bellas no como con su llavero no para que lo puedas poner en tu bolsa en tu pantalón en donde sea y ya sea como más práctico no y es que los otros que son para eso pues son más infantiles chicas y eso ya está como más para adulto vieron eso ya es así como más para adulto estos tienen un costo de nueve pesos cada pieza chicas cada pieza vale nueve pesos cada pieza vale nueve pesos cada uno con 12 piezas te puedes llevar tu una pieza dos tres la que tú quieras no baja ni sube el precio si te llevas desde una pieza hasta la docena compramos el papel papel tapis chicas está súper bello me gustó este me súper encantó no sé si se alcanza a ver pero este es un tono como aperlado me encargó me encargó mi clienta blanco que es para hacer un pequeño altar citó y me encargó este blanco un saludo para gabi es para ella todo esto me encargó me encargó este blanco había otro blanco pero este está súper súper bello de verdad el otro era como más mate y este es este como aperlado no sé si se alcanza a ver en la pantalla creo que no pero de verdad este me encantó este me encantó está muy bello me pidió 30 piezas de este este cuesta 47 pesos o sea no baja ni sube te lleves uno te lleves 100 cuarenta y siete pesos chicas yo me compré este es para mi cocina me me gustó bastante este como muy rústico este si se los voy a sacar porque este es mío está bastante grande está bastante bastante grande vean vean está súper grande que no alcanza ni a abarcar toda la cámara vean hasta allá llega ya vieron es todo eso yo lo que voy a hacer es cortarlo así por la mitad para hacerle como una tipo se necesita porque si quiero tapizar todo mi cocina de esto pues imagínense me voy a llevar todo el papel que tienen ahí creo que no lo hago por eso nada más le voy a hacer así todo alrededor así como está a la mitad así justo como está todo a la mitad así hacerle una pequeña cenefita y pues que se le vea se vea diferente se vea más llamativa mi cocina que casi ni estoy ahí para hacerle sinceras no pero quiero que se vea la mitad así bueno eso fue todo lo que compramos en feixián esperemos nos permitan hacer un recorrido de esa tienda que de verdad está súper bien La cosa esa para hacer jugos costó 128 Chicas, ya se me había olvidado Fuimos a otro lugar Que se llama Tianhao Tianhao, algo así Ahí está Tianhao, algo así Ellos están en Ay, esperen Ya regresé chicos Ellos están en la calle de Torres Quintero Número 46 49 por ahí Está entre lo que es Peña y Peña y Joaquín Herrera Chicas A lo mejor y no la encuentran Porque está hasta atrás, hasta atrás, hasta atrás En lo que es los locales Ellos no están afuera, ellos están en un local El local está enorme, enorme, enorme Pero lo que sí tienen es que están Muy escondidos chicas Muy escondidos está esa tienda Pero también tiene bastantes cositas A muy buen precio Es donde les había comentado Que fui primero Y pues revise un montón de cosas El este para jugos Ahí también lo encontramos Pero ahí estaba En 180 pesos Se me hizo caro Y no lo compré Y luego ya nos fuimos A Feixian Y ahí lo tenían en 128 Dije que bueno Que no lo compré Es como les digo Chicas Hay unos lados Que si encuentran Pues todo barato Y hay otras cosas Que lo encuentran Muy muy caro Por ejemplo Ahí en Feixian No encontramos trapeadores Y ahí fue Por lo que fuimos A Tianhao Fuimos por Trapeadores Este trapeador Es De esos que le das vuelta ¿Lo vieron? Ese es el que le das vuelta Y pues ya no tocas Para nada Para nada Lo sucio Pues me explico Este tuvo un costo De No De 55 pesos Chicas Ya viene un poquito Más pachonudo Viene más largo Viene un poquito mejor Que los que habían sacado Primero Y este tiene un costo De 55 pesos Pero por mayoreo Una sola pieza Te queda En 70 70 pesos Este Una sola pieza Por mayoreo En 55 Vale Y compramos Este otro Que es casi Casi Lo mismo Chicas Pero este Se hace Largo Y se hace corto Ya vieron A ver Así está Ahí Y se hace largo Ya vieron Este está Como para mí Para enviarles A ustedes Está mucho más práctico Porque Se hace pequeño Y caben las cajas El que me van a hacer Batallar Es en el otro Porque Ese se queda Del tamaño Que se nos enseñe No se hace Ni más corto Ni más largo Para mí Este es mejor Para envío Chicas Pero Pues si sale Un poquito No tanto Este sale En 66 En 66 En 66 En 66 En 66 En 66 Una sola pieza En 80 Chicas Acuérdense Que ahí En Tianhao Mayoreo La mayoreo Mayoreo Es 3 Del mismo código O 6 De toda la tienda Para que le salga Al precio Que yo les estoy dando Deben de llevarse Mínimo 3 De lo mismo O 6 De toda la tienda Si ustedes Solo quieren Llevarse Uno de este Por ejemplo Que se hace Corto Y largo El palo Le sale En 80 Uno solo En 80 Y el otro Le sale En 72 Me parece ¿Sale? Para que tengan En cuenta Esa partecita ¿Vale? Eso fue lo único Lo único Que compramos Ahí Esperemos También nos den chance De hacer video Porque también Tienen cosas Muy muy buenas Bueno chicos Y van a ustedes Dicer que Que tanta insistencia Con la tienda De precios locos Pero les quería enseñar Que ahora tengo Tuve otro pedido Y se los quise enseñar Porque ahora vienen Dos O unas cuantas Más prendas Diferentes A las que les había enseñado Y pues igual A un excelente precio Esto poquito Que les voy a enseñar Es de 15 pesos Pero aún así chicas O sea Yo sigo con lo mismo O sea De 15 pesos Una falda Pues donde Este siempre Trato de mandárselos Porque yo siento Que la ropa de bebé También es muy buscada Y pues ustedes saben Que es bastante Bastante cara Vean que belleza O sea Está muy chocito Vean nada más Dice Dice Andy La ame De ahí De la tienda Que ya nada más Es la nostalgia Que mis hijos Ya están bien grandes Y pues sí Yo creo que sí Vean que belleza Esto es Esto poquito Son solo 7 prendas Me parece De 15 pesos Vean Este Este fue de 15 pesos Chicas Vean Vean Esta Esta bermuda Es de 15 pesos Chicas Vean Y es lo mismo Que les comento Del botoncito Que le jalas Para hacerlo más largo O a modarlo mejor Al cuerpecito Del niño Este es talla 12 Y pues con este Se lo pueden Un talla 10 Yo me imagino Un talla 8 No sé No sé No sé Ahora sí Que cada quien Y viendo a su nene No Del tamaño Que tenga Porque yo tengo Un niño De 10 años Y está bastante Bastante enorme Mi hijo Vean Este pantalón Es de 15 pesos Chicas Está Súper bien Vean Este pantalón Es de 15 pesos Ay perdón Se me fue el claudia Ahí Vean Este pantalón Es de 15 Está Súper bien El precio Y es talla 16 Chicas Sale Es talla 16 Vale Esto fue Lo único Lo único De 15 pesos Ok Eso fue lo que Les quise enseñar De 15 pesos Para que vean Que hay ropa De 15 pesos Muy 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 buena Pero por lo mismo Tienen que ir Muy temprano Chicas Porque se termina De volada Yo solo alcancé Estas 15 piezas De 15 pesos Que me parecieron Pues muy buenas Y ya todo lo demás Fue de 20 Y de 40 pesos Pero aún así Está súper bien Vean Este pantalón Este es un pescador Un tipo capri A 20 pesos Vean Este es un shortcito Vean Está totalmente Bien La etiqueta Todo Vean Las etiquetas De adentro Están súper bien Me imagino Que por eso 20 pesos 5 pesitos Más Pero pues Lo vale Este otro pantalón También Vean Este es talla 3 Este ya es para Más grande Vean El precio Que tiene Marcado Y pues Este es de 20 pesos Chicas Sale Este también Es otro pantalón Tipo capri Igual de 20 pesos Vean O sea Yo les quiero enseñar Chicas Porque me han estado Pregunte y pregunte Por Por whatsapp Por el mismo Comentario De los videos Que si es ropa nueva Que si está rota Que si está vieja Que si está esto Obviamente Deben de entender Que la ropa Se puede decir Que saldo Chicas Pero es nueva Totalmente nueva Sale Porque yo sé Que pueden encontrar En el tianguis En la ropa de paga Ropa de 5 De 10 15 Y demás Pero pues Ya es usada Chicas Deben de tener Esa parte Que esa ropa Ya es usada Y esta es Totalmente nueva Que algunas Vienen todavía Con su etiqueta Sale Por ejemplo Esta viene Con etiqueta De 70 Y Ustedes la van a Comprar Por 20 pesos Vale Y aquí todavía Tiene su etiqueta De la talla Esta es otra Otra igual De 85 Estas falditas Me super encantan Vean De 20 pesos Vean que bellas Están Y les digo Todo esto No todo Pero algunas Cosas Si Su 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 etiqueta Chicas Vale Ok Chicas Continuemos Porque así Como les voy Enseñando Voy empaquetando Porque esto Ya se va Ok Vean esto Todo esto Que les estoy Enseñando Es de 20 pesitos Chicas Y como Se los Vuelvo A repetir Chicas O sea Si 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 Yo no Les voy A mentir Son saldos Pero aún así Quien va a encontrar Un pantalón De mezclilla En 40 20 O hasta 15 O sea Nuevo Yo me refiero A nuevo Sale Esta faldita Pues ya la habían Visto De 20 Pesos Esta otra Roja Igual De 20 Pesos Vean Que bellas Están Las faldas También Porque pues Hay mucha gente Que les gustan Las faldas Esta es la misma Pues no se las enseño Vean esta También está Muy bien Esta ya es Un poquito Un talla Una talla Más grande Esta es talla 13 También Igual 20 Pesos Esta también Ya es una talla Extra Es faldita También Tiene sus Bolsitas Funcionales Enfrente Y atrás Sus botones Dobles Y su cierre Sale 20 pesos Pues simplemente El cierre Cruz a lo que Te lo dan 20 pesos No la verdad No se Me traje Una beige Una negra Y una azul Sale También me traje Esta que me parece Super bella Esta faldita Esta falda A mi me gusta Mucho Esta es otra Falda negra Un poquito Un poquito Más cortita Otro Capri Y otra Como esa Que les enseñé Hace rato Pero esta Ya es talla 7 Esta ya es Un poquito Más chiquita Sale Todo esto Todo esto Que les acabo De enseñar Ahorita Es talla Digo Es de 20 pesos Sale Ahora les vamos A enseñar Lo de 50 Lo de 40 Perdón Aquí está Talla 7 Este pantalón También como me gusta La verdad Vean Los voy a enseñar Así Tiene sus Botoncitos O sea Sus adornos Aquí arriba Tiene una Una Bolsita Totalmente Funcional Tiene acá Sus agujetitas Que hace que se vea Muy poco De los dos lados Atrás También tiene Sus 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 ¿Qué se llaman Estas? Sus bolsas Y enfrente También tiene Unas pequeñas Bolsitas Chicas Sale Esto Todo esto Que les voy a enseñar Ahorita Ya es de 20 De 40 pesos Chicas Sale Este también Ya se los había enseñado Pero este es tono Nuevo Porque nada más Había azul y rosa Este ya es como Color cremita Es que les digo Que ya les llegó Un poco más De ropa Chicas Este también Es nuevo Este también La misma situación Del botoncito De verdad Que esta ropa A mi me encanta Esta del botoncito Chicas Porque si les amolda Bien a los niños Ese pequeño detallito Hace que de atrás Los niños Ya no se les Se les caiga Pues Esta Esta Bermudita También es Nueva Nuevo modelito Tiene acá Tiene acá Su cierrecito Vean Y es totalmente Funcional Acá está La bolsita Ya vieron Acá atrás También tiene Sus bolsitas Vean Y pues acá Tiene también Su etiquetita De talla 8 ¿Vale? Este también Está súper bonito Vean Igual lo mismo Vean Los botoncitos Ya vieron Esta Esta si nada más Viene simulado La 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 Bolsa Pero la de enfrente Si es funcional Vean Este también Tiene sus bolsitas Así como De ladito Con velcro Bolsa Acá Bolsa Acá Vean Esta Belleza De Chorcito Vean Jeje Y vean O sea Vean Las etiquetas Como Viene Bien Yo me Imagino Que Los precios Se lo Se basan En eso ¿No? En que Tanto Que tanta Marca De nuevo Tengan O que Tanta Marca De De no Porque Son Nuevas Pero por Ejemplo El pantalón De 15 Pesos Que les Enseñé Al inicio Ese no Traía Absolutamente Nada De etiqueta Y por Eso Yo creo Lo avientan De 15 Y como Este si Viene Bien Etiquetado Y hasta Esta cosa Que tiene Acá Los pantalones Cuando vas A los centros Comerciales La tiene Pues por eso 40 Yo quiero Pensar Eso No sé No les estoy Diciendo Que así sea Chicas Es solo Lo que yo Pienso Sale Vean Vean Este pantaloncito También Es nuevo Modelito Es que Por eso Se las Quería Enseñar Chicas Porque Les llegó Bastante Ropa Nueva Vean Acá Le hace Falta Un velcro Pero Uno Si Lo Tiene O sea Son Detalles Bastante Bastante Arreglables Vean Vean Acá Este Acá También Tiene Su Etiqueta De Suburbia Chicas Ok Continuemos Vean Este También Está Bien Bonito Estos Son Para Niños Vean También Este Decían Ahí Sale Este Creo Que También Es Nuevo Modelo No Este Ya Se Los Había Enseñado Alguna Vez Este Si Me Acuerdo Por La Rayita Roja De Acá Vean Esta Belleza Es Como Para Bebita Chiquitita Bien Bonita Si Es De Tres A Seis Meses Y Es De Cian Ahí Este Pantaloncito Este También Es Nuevo Modelito Vean Acá El Detallito Del Cierrecito Vean Ya Vieron Ahí Está Para Que Las Nenas También Anden A La Moda Talla 8 Y Es Totalmente De De Resorte También Este Es El Que Les Decía Que Nada Más Había Rosa Y Azul Es Este Y Este De Acá Bueno El Cinturón Y El Pantalón Azul Y El Que Les Enseñé Hace Rato Es Como Color Cremita Esta Es La Falda Nueva Que Les Llegó Vean Está Bien Bonita Ahí Está Esta Es La Falda Nueva Que Les Llegó Es También Totalmente De De Resorte Vean Su Etiquetita Acá Ya Con Eso Ya Con Eso La Gente Sabe Que Es Nueva Aquí Dice Que Es Extra Grande Tiene Sus Sus Este Sus Bolsitas Y Es Así Como Que De Bueno Está Muy Bonita Esta Falda Este También Es Como Tipo De Vestir Pero Capri Sale Calla 7 Todas Etiquetas También Acá Está Este También Es Un Short Este También Es Nuevo Modelo Short Les Digo Porque Ya Saben Que He Estado Comprando Muchísimo De Esa Tienda Y Me Voy Dando Cuenta De Que Es Nuevo Y Que No Que Ya Tenían Y Tenían Ahí Está Otro Short Pero Era Rojo Este Fue Como El Que Les Enseñé Al Inicio Que Este Pantalón Me Gusta Bastante Se Ve Muy Padre A Este Lo Que Le Hace Falta Es La Agujeta De Acá Pero Como Les Digo Es Algo Muy Fácil De Solucionar Simplemente Se Le Pone La Agujeta Y Ya Las De Acá Al Lado Pues Si Las Trae Ay Dios Gracias Es Que Déjenme Les Informo Que Soy Alérgica Al Polvo Chicas Y Bueno Este Pantalón También Es Como Tipo Pana No Pana No Ay Es Que Yo No Sé De Telas Pero Está Bastante Grueso Este Es Talla Grande Talla 38 De Caballero Aquí Está Mire Talla 38 De Caballero Sale Talla Extra Sale Y Si Si Está Bastante Grande Y Aparte Pues Tiene Resortito Ya Vieron Está Muy Padre Este Pantalón También Bien Esto También Está Muy Padre Muy Muy Padre Sale Esto Es Talla No Sé Que No Dice Talla 30 Talla 30 Chicas Vean Esa Fala También Está Muy Bonita También Acá Trae Sus Sus Etiquetas Esta Faldita Está Bien Bella Y También Es Modelo Nuevo De Faldita Vean Como Más Bien Tableada Y Aquí Un B Y Eso Hace Que Se Vea Muy Bonita El Vestidito Es Para Niña De Cuatro Añitos Y Tiene Acá Su Botoncito Para Que No Se Le Abra Tan Fácil De Cierra Ese También Es Un Pantaloncito De Vestir Tiene Acá Sus Botoncitos Que Como Muelo Yo Con Esto Que A Mi Me Agrada Para Niño Chiquito Esto A A Me Agrada Bastante Nada Más Que Si Traten De Siempre Siempre Que Este Agarrado Aunque Sea Del Último Porque Para Sacarlo Es Un Show Vean Ese También Está Muy Bello Y Se Ve Pues Muy Muy Bien Vean Este Zamaca Weekend De Un Año También Está Muy Padre De Kidson Talla 10 Años Miren Para Que También Tienen De Esto Que Está Ahorita Mucho De Moda Que Es El Degradado Viene Con Todos Así Todo 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 Y Este Está Ya 10 También Vean Cómo Se Ve Atrás Acá Tiene Los Estoperoles Y Acá Tienen Un Corazoncito Y Aquí Tiene Su Etiquetita Que Estalla 10 Vean Esto También Baby Weekend Tres Años Ya Lo Así Este 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 Como El Día Certo Que Les Enseñé Baby Weekend También De Tres Años Este También Es Modelo Nuevo Chicas Este También Es Como Tipo Capri Este Ya Sea Que Le De Sacar La Vuelta O No Ahora Si Que Cada Quien Pero Queda Así O Así Cuando Le da La Vuelta Y Se Ve Totalmente Bien Porque Está Bien Cocidito De Este Lado Tiene Así Esta De Acá Made Don Woman Ray Don Woman Es Esta Ya 28 Chicas Sale Y Vean También Viene Bordadito De Las Se Los Trato De Enseñar Así Tan Tan Así Chicas Porque Por Ejemplo Este Esta Esta Mercancía De La Ropa Es De Una Nueva Clienta Que Me Pidió Se Llama Erlinda No Me Acuerdo En Este Momento De Donde Es Pero Quiero Que Vea Que La Ropa Que Le Escogí Pues Está Muy Bien Muy 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 Bien Porque Pues Les Repito Yo Siempre Les Compro Todo Lo Que Me Piden Chicas Siempre Se Los Compro Como Si Fue Para Mí Como Si Yo Lo Fuera A Vender Chicas Sale Y Yo Digo Si Esto Está Tan Tan Barato Pero Nomás No Creo Que Pues Sepa Cuál Es De Cuál Cuánto Es De Cuánto Cuáles Piezas Son De 15 Cuáles Piezas Son De 20 Y Cuáles Pienzas Son De 50 Yo Aquí En Su Cajita Trato De Acomodarse La Manera De Que Ya Vea Cuál Es Cuál Pero Entre Tanto Traqueteo Tanto Movimiento Pues Si Se Tiende A Mover Todo Y Por Eso Pues Ya Ve Su Videito Y Se Da Cuenta De Cuál Es Cuál Y De Cuánto Es Cuánto No Trato De Hacerles Un Poquito Más Fácil Todo Esto Pero Pues Este También Es Modelito Nuevo Y Chequen Que Bonito El Corte Del Del Shorts El Shorts Y Y Pues Ya Saben Que Ese Tipo De Shorts Lo Buscan Mucho Es Talla 28 Vean El Cortecito Ah No Dice Talla 30 Osea Y Aquí Está Chicas Vean Solo De Este Solo Llegaron 22 Piezas Y Yo Alcancé Solo Una Osea Para que Vayan Que Les Miento Por Eso Se Lo Deje Este Pues Ya Se Los Había Enseñado En La De Veinte Pesos Se Me Fue Uno De Estos De Este De 40 En Uno De De Allá De 20 Se Me Fue Pero Pues Ya Ni Modo Porque Yo Cuando Se Los Enseñé Dije No Este Es De 40 Pero Pues Ni Modo Ni Modo Ya Se Enseñé Pero Tengan En Cuenta Que Es De 40 Chicas Sale Y Ya Por Último Este Que Este Es Como Stretch Este Lo Que Tiene Que En Esta Parte Que Les Indica La Figurita Esta Hace Que Se Te Comprima Todo Y Te Ayuda A Tener Una Mejor Postura Un Mejor Cuerpo Pocas Palabras Porque Todo Lo Que Es El Gordito Del Abdomen Como Que Te Lo Agarra Para Que No Ande Estoy Sufriendo No Con Eso De La Parte Pero Pues Es Que Es Tan Difícil Aquí Esta Mire Tiene El Control Del Abdomen Te Sube Las Pompas Y Te Ayuda A Reducir Todo Lo Que No Quieres Que Salga De Su Lugar Bueno Chicas Creo Que Eso Ya Fue Todo Por El Día De Hoy No Olviden Por Favor No Echen En Saco Roto Lo Que Les Acabo De Decir Que Se Sigan Cuidando De Que No Bajen La Guardia Ante Esta Pandemia De Verdad De Verdad Con Todo El Dolor De Mi Corazón Les Digo Que 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 Mucha De Muchas De Ustedes Me Han Platicado Que Seres Queridos Seres Amados Se Les Han Hido Por Esta Enfermedad Y Es Lo Que Les Digo Que A pesar De Que No Los Conoces Duele Duele Bastante Porque Aunque No Las Conozca Muchas Bueno A Ninguna De Ustedes Físicamente Solo Conozco Su Voz Solo Conozco Por Tratos De Negocios Y Todo Eso Se Se Les Se Les Agarra Estima Se Les Agarra Precio Chicas Y Pues Por Favor Yo Les Pido Por Eso Por Eso Yo Les Pido Ahorita Una De Mis Clientas Me Detuvo Su Pedido Porque Se Enfermo De Esta Cosa Yo Pido Mucho Por Ella Que Salga Adelante Que No Se Deje Caer Que Que Busque La Manera De De Estar Bien Que Que Luego Hay Muchas Veces Que Si Te Enfermas Que Si Te Enfermas Con Que Si Te Enfermas Por Por Descuido Y Hay Voces Que Te Enfermas Porque Pues Cuando Te Toca Te Toca Es Lo Que Yo Siempre He Dicho Que Cuando Te Toca Te Toca Y Aunque Te Quites No Y Si No Te Toca Pues Aunque Te Pongas Pero Pues Cualquiera De Razón Chicas Por Favor Cuídense Mucho No 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 Se Dejen Llevar Por La Gente Que Dice Que Eso No Existe Que Eso Es Una Tontería Por Favor Yo Sé Que A Veces Tiendo A Ser Muy Catarra Pero En Ese Tipo De Cosas Si Si Soy Muy Catarra Y Trato De Que Eso No Existe Que Eso No Es Cierto Que Eso Es Cosa Del Gobierno Y Que Bueno Gente Inculta Gente Que No Sabe Lo Que Está Hablando Porque No Lo Ha Vivido Desde Cerca No Hasta Que Ya Les Toca A Ellos Es Cuando Se Dan Cuenta Que Todo Lo Que Hablan Es Pura Tontería Cuídense Por Favor Amense Quieran Y Solamente Así Se Van A Dar Cuenta De Todo Lo Que Van A Perder Si No Se Cuiden Bye Bye